Última etapa, quinta del Baltic Chain Tour. Final al sprint, yo creo. Eso esperamos, por ello apostamos. No vamos a escapar a nadie. ¡Ataque! También se pueden ir todos, ¿verdad? Equipos de ley, yo creo también. La diferencia es más de un minuto. Pelotón ha levantado un poco el pie. El equipo del líder no debe estar muy preocupado por la escapada. Oliveira, tranquilidad, pues escapada y tranquilidad. Real, tranquilidad. Calma, pausa. Es una de tiras, estamos así, al 40. Vamos a dar a esta jada y no nos vamos a despistar por si acaso allí. Silva, estamos allí. El papel, por el Baumbach, ¿sabes? Hubo salido, pobre, el lanzante 2.44, ¿eh? Esto es lo que pasa yo creo. Jose, ha accedido a ir a bien. Pobre, no, si salve los dos, el topen. Tienen los puntos. Así para que sí, es un side. La ventaja sigue creciendo. 27 metros, primeros cortes, 74 corredores se quedan. Ya aquí, pues con 11,78, esperando la oportunidad de hacer el poder de sprint. 80, asegurando. Porque aquí el Stolting está tirando toda la caña. 96 segundos para la escapada, son nueve. Bueno, un largo le dazo todavía y es prudente no priorizarlos. Cuanto antes. En poder Stolting. Se produce una escapada en cabeza de carrera. El trabajo, ellos yo creo que están, uno de los mucho más favoritos que yo. Con el pelotón organizado por detrás, tirando a bloque, parece difícil que pueda mantener la ventaja. Ya, si hago. El Roussin no está parada, muchos relojos. Pero bueno. Ahora. Aquí no nos quedamos 50 segundos, ya como dicho, da el trabajo. Vamos a ver, ya podemos montar el tren. Aquí nos quedamos. Aquí no molesto mucho. Debe ser el carro de Donoso, de Donoso detrás. Veo que esta server por aquí bien. No. De Donoso detrás, de tal tal. Debe ser el carro de Donoso detrás y servé. De esta. Bien. que sirve detrás de Jorge Leida y Jorge Leida detrás de Rosen esto tiene que ser así y así se la no se entra ahí no puede aguantar vamos a ver estamos en adelante no tiene por qué ser problemático no tiene por qué ser problemático solo 15 kilómetros más parece que no hay entendimiento en la escapada algunos corredores siguen decididos a probar por su cuenta el pelotón continúa la persecución cada vez más cerca de su objetivo el ritmo es muy alto el pelotón se está enfilando y en cualquier momento podría romperse estamos bien vamos a subir pinchato 10 kilómetros a línea de meta aquí me quieren taponar aquí me quieren taponar aquí no me he tomado nada todavía las ratificades y si queréis que ya ya ahora tim ya le doy ya entonces ya ya y si podré ya Estamos a falta de 5 kilómetros para el final. El grupo ha llegado a la altura de los escapados. Este siempre me va a pasar un poco mal. Otroción es un despego suficiente. Una gente va a estar ahí. ¿También es carneo? No es que va bien. Voy a ir a empezar el sprint. Atención al sprint, los corredores lo están dando todo Atención al sprint como los mejores velocistas, hoy ha sido el más rápido Todavía quedan por llegar muchos corredores después de la terrible jornada de hoy Hemos seleccionado para ustedes los momentos más interesantes de la carrera Hemos seleccionado para 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 la carrera de la cadera, creo que no está bien hecho. Tendido nada más de ahí. Si no cuentamos, no nos colocamos. Bueno, yo lo tengo bastante mal, tengo el T3. Pero vamos a parar ahí.